Vive tu vida Pues yo vivo a mi manera y en ti cantando Es la verdad lo que está pasando Critica mi vida y yo sigo gozando Si te portas bien, te tratas mal Si te portas mal, te siguen criticando Vive tu vida, siempre gozando No importa que te critiquen Vivo la vida gozando Vive tu vida, siempre gozando Y es que de mí, es que de mí Que hace tiempo dijeron Que yo me estaba acabando Vive tu vida, siempre gozando Si acaso a mí me critican Es porque yo estoy en algo Gozando Goza ahora, goza ahora Y me revelan lo que digan Siente gozando Que no me cuentes cosas de tu vida Marcorina Siente gozando Marcorina